Profe, gran partido. ¿Qué le deja el análisis de este encuentro que lo empezaron ganando? Sí, un saludo a todos los televidentes. Un partido realmente bastante complicado. Un equipo bastante fuerte, estamos de visita y ellos quieren también buscarlo, hacer respetar la localía. Pero sin embargo, creo que la universitaria ha hecho bien las cosas, por ahí hay unas cosas que corregir. Y bueno, en cada encuentro creo que hay algunas pequeñas deficiencias. Pero sin embargo, creo que nos vamos un poco tranquilos con ese resultado que es positivo para la universitaria. Y bueno, hay que seguir trabajando a futuro para enfrentar al próximo rival. ¿Lo plantearon de esa manera, Profe? Sí, está todo tranquilo. El equipo viene jugando de esa misma forma. Ya tiene varios partidos jugando de esta forma. Hemos tenido un partido también de práctica bastante fuerte dos días atrás. Y eso también nos ha ayudado bastante. El martes con Coguarte, ¿no? Efectivamente. Entonces esos partidos realmente son como para plantear y ver algunos errores y ellos puedan también remontar y hacer un poco mejor las cosas dentro del campo. Yo realmente felicito a los muchachos porque se han dado íntegro. Un poco difícil tras llevarse a tres puntos cuando uno va de visita. Se ha logrado el día de hoy. Bueno, hay que felicitarlos, ¿no? Claro. Se sabía que en Cineán no iba a salir a encimar, Profe, ¿no? Sí, es un equipo que tiene trayectoria, un equipo bastante... que viene de años trabajando y muchas veces nos ha complicado a Apuno. Y bueno, hoy día salió un resultado para la universidad, el altiplano, y tenemos que seguir trabajando con las sencillas del caso y hacer las cosas mucho mejor. No hay margen de error en este grupo, porque... en todos los grupos, porque clasifica solamente uno, Profe, ¿no? Clasifica uno. Y la verdad de las cosas es... hay que seguir trabajando y jugar a ganar todos los partidos, que es conveniente para poder pasar a la siguiente etapa. Qué bueno que los refuerzos se hayan atado también, ¿no, Profe? Sí, los... bastante contentos. Y eso hay que felicitar a nuestras autoridades universitarias, al doctor Paulino Machaca, y también al presidente, como es el doctor, este, Willer Paredes, ¿no? Claro. Que ellos realmente hacen las convenciones para que los integrantes, ¿no?, de refuerzos puedan sumarse al equipo, y eso es bastante bueno. Ojalá que la población los pueda ir a respaldar, ¿no?, porque los fines de semana, como que no han tenido el apoyo, sí, a media semana, los estudiantes, los trabajadores de la universidad, ¿no, Profe? Sí, por ahí hemos tenido un apoyo, ojalá que en esta del día domingo, ¿no? Este partido es para todo el público, realmente los chicos se lo dedicamos, ¿no?, a todo el público, y esperamos que también nos puedan apoyar este domingo, que vamos a enfrentar a un rival, ¿no?, de HILAVE, San Sebastián, y va a ser en el escenario de la Universidad Nacional de Alatiplano a las 3 de la tarde, y esperamos salir con un resultado positivo, un equipo también bastante fuerte, también nos ha sabido complicar en la etapa anterior, y bueno, ahora hay que hacer las cosas mucho mejor. La mejor de las suertes, y que sigan los éxitos, Profe. Muchas gracias, Profesor Jesús.